Mirad los que hemos visto aquí, de primera categoría, rompiendo toda la arena. Mirad qué manojito, pura argamasa, esto sí que es pura argamasa, qué bonito. Mirad otro ahí, y otro aquí. Qué explosión chicos, todos juntos. ¿Cómo saco yo esto? Nunca he visto yo tantos boletos juntos, como esto. No sé por dónde sacarles. Mirad, 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 qué pelota, boletal, pura argamasa, tú. Qué pasada, mirad, otro. Otro, hasta el agua, hasta el colo. Mirad los que están aquí naciendo. Les voy a ver.